Hola bombonas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Hoy les traigo una rutina de cejas actualizadísima. Les voy a enseñar cómo hacer este tipo de ceja súper natural, pero al mismo tiempo perfecta. Espero que les encante, les voy a enseñar cómo medir la ceja y todo, así que quédense hasta el final. No voy a hablar más, empecemos ya. Bueno, quería hacerles un vídeo de mi rutina de cejas, de cómo pintarse las cejas actualizado, pero tengo las cejas. En este momento dan pena, entonces pensé que qué mejor que ir a hacerles literalmente toda la rutina. Entonces en este momento estoy caminando hacia el sitio donde me arreglan las cejas. Hace ya un tiempo largo que voy a que me las depilen con hilo. Me encanta, es como el sitio donde me dejan la forma perfecta que me gusta. No me echo nada de maquillaje porque no quiero que se me vaya a infectar ningún pelito, o no sé, prefiero tener la cara limpia. Tampoco me echo nada de skincare porque no quiero que vaya a quedar como grasita en ningún pelito ni nada, ni que quiero que los puedan arrancar. Fácil y ya. Miren, este es el sitio donde me hago las cejas. Se llama Iconic, que así se ve. Creo que tienes más sedes. No sé. Listo, ya vuelvo de la cita. Miren cómo me quedaron. Estoy roja todavía. Qué diferencia. Sí duele, sí duele mucho, la verdad. Odio ir a depilarme las cejas porque me duele infinito, pero es la única forma que me gusta cómo me quedan. Entonces, pues voy. Ya les muestro cómo me las pinto y todo. Hola, bombonas, ¿cómo están? Ya de vuelta a la casa. Ahora sí les voy a explicar paso a paso cómo maquillar sus cejas. Esta es la forma en la que yo lo hago. Es la forma que más me gusta. Y aunque yo ya les hice un paso a paso como súper rápido en un videíto en mi Instagram, se los voy a poner aquí, mejor dicho, para que sea eterno para todas. Así quedaron mis cejas después de depilarlas. Ni siquiera las he peinado. Ahorita les voy a hacer un zoom para que ustedes vean paso a paso qué es lo que hago. Es súper fácil, pero primero quiero mostrarles el producto. Es mi producto favorito para las cejas. Yo sé que yo les he mostrado muchos lápices, muchas sombras, pero este es realmente el producto favorito. Toma un poquito más de tiempo cómo entenderlo y aprender a usarlo, pero una vez uno le coge el tiro, se los juro que es el más bonito. Es el Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills. Esto es un gel que viene así. Simplemente utilizan una brochita y con esos lo ponen. No se me asusten porque yo sé que hay muchos de ustedes que no les gusta la ceja Instagram y a mí personalmente tampoco me gusta. Entonces hoy les voy a enseñar cómo utilizar este producto para hacer unas cejas realmente creíbles y no la bruga ahí encima del ojo, ¿ok? Y otra cosa que creo que es muy importante a la hora de las cejas es qué brocha utilizan. Yo utilizo siempre esta. Esta también es de Anastasia Beverly Hills. Es la número 12, si no estoy mal, C12. Ya se borró el número, pero estoy casi segura que es la C12, la que más me ha gustado en mi vida. Y esta tiene al otro lado un spoolie, entonces es perfecto porque simplemente estamos variando de lado y no tenemos que cambiar de brocha. Esta brocha me encanta es porque es demasiado delgadita, entonces realmente puedo hacer pelitos y no me queda una raya gigante. Pero bueno, a lo que venimos les voy a mostrar cómo se hace. Bueno, primero les voy a enseñar cómo medir. Claramente ya tengo esta ceja lista, pero les voy a enseñar cómo medir la ceja. Vamos a utilizar una brochita cualquiera y esta tiene un poquito ya producto de lo que hice en esta ceja, entonces eso me va a servir para marcar los puntos. Esta es una técnica que funciona básicamente en todo el mundo. Van a utilizar la punta de la nariz, aquí la parte de acá de la punta de la nariz, van a hacer una línea recta hasta arriba, un tico ahí. Ahí es donde debería comenzar su ceja, de ahí para allá. Ahora el siguiente punto que vamos a poner va a ser pasando por el iris, siempre mirando hacia el frente, pasando por el iris del ojo en diagonal y ahí debería estar el arco. Ahí está, me acaban de apilar las cejas, entonces ya mi ceja tiene esa forma de por sí. Y para marcar la colita ya no vamos a medirla desde acá, sino que vamos a medirla desde el alita de la nariz. Esa va a ser la base, pasamos por el final del ojo y ahí debería terminar nuestra ceja. Ahí queda marcado, los voy a acercar para que ustedes puedan ver bien. Si ven ahí las tres marcas, entonces ya que tenemos eso, podemos empezar a pintar nuestra ceja. Lo primero que voy a hacer es peinar mi ceja hacia arriba para que me quede la forma perfecta, pues como poderla ver yo perfecto. Cojo un poquito de producto del tarrito, solo lo necesito un poquito y es muy importante que este producto lo cierren inmediatamente o si no se les va a secar muy rápido. Me lo voy a poner en la mano para limpiar un poquito la brocha, esparcir bien el producto y que no me quede demasiado producto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer pelitos donde siento que me hacen falta, que pena, ya sé que esto no enfocó. Donde hay huequitos, hago rayitas como si fueran pelitos, siempre hacia arriba porque así es como crecen los pelitos y luego de que hice unos ahí, paso el spoolie para deshacerme cualquier tipo de brochazo como duro, que no me vaya a quedar nada demasiado marcado. Y simplemente voy cogiendo un poquito más de mi mano y si llego a necesitar más, saco más. Aquí también lo puedo hacer al frente. Y voy peinando hasta que decido que ya es suficiente. Y ahora el segundo paso va a ser peinarlas hacia abajo. Pasito porque no quiero tampoco quitar lo que ya puse, sino que simplemente bajo los pelitos. Y esto me va a mostrar donde tengo más espacios o más calvitos en la parte de arriba. Entonces hago exactamente lo mismo, pero esta vez lo hago siguiendo el crecimiento del pelo también. Entonces aquí tengo como un huequito. Igualmente peino. Y luego ya peino hacia arriba. Arriba no lo tienen que rellenar demasiado, solo para asegurarse que la forma de la ceja está bien. Y yo les aconsejo que no hagan mucha presión. Estos productos son súper pigmentados, entonces no necesitan hacer demasiada presión, solamente necesitan que se quede ahí el pelito y ya. Peino hacia arriba. Y luego con el mismo spoolie paso a los lados para bajar la ceja. Si la tengo, por ejemplo, muy larga. Y veo que aquí, por ejemplo, tengo todavía un huequito aquí. Entonces lo relleno. Y para que se me quede así peinada por siempre, a mí me gusta poner jabón. Yo ya les he hablado de esta técnica, pero se las voy a mostrar nuevamente. Para esta técnica simplemente necesitas jabón de glicerina. Yo ya les conté que esto es jabón normal de glicerina. Igual se los dejo en la cajita de descripción, linkado, para que vean cuál es. Es un jabón común y corriente del supermercado, que no tenga ningún color. Y yo lo derrito y lo meto en esta latica para que se vea como menos feo que la barra completa. Y simplemente con agua o con un sellante de maquillaje, o si definitivamente tú dices como... No, yo no puedo con jabón por algún motivo. Puedes utilizar laca, por ejemplo, la misma laca del pelo la puedes utilizar para esto también. Entonces simplemente activas el jabón. Y voy a utilizar un spoolie desechable. Tú puedes utilizar, por ejemplo, el mismo de la brocha si quisieras. Y lo voy a pasar así por el jabón, hasta que tengo como una pastica. Y luego eso, hacia arriba, peino mi ceja hacia arriba. Ahora vuelvo y les muestro el jabón de glicerina. Lo activo. Lo paso encima hasta que quede con la pastica. Y luego ese lo paso por la ceja. Peino hacia arriba. Para asegurarme que cogí todos los pelitos. Cuando ya está así como loca, bajo con la puntica, bajo los bordes para volverle a dar forma a la ceja. Si tú te cortas los pelitos o si tienes los pelitos más corticos, de pronto no necesitas hacer esa parte, pero igual. Yo no, entonces ahí está. Simplemente bajo eso. Otra cosa que puedes hacer, por ejemplo, es mandarla un poquito más en diagonal y al final la hacer así. Pero a mí me gusta más que me queden lo más largos posibles ahí y luego pasar simplemente la punta. Y así puedo lograr como la ceja lo más gruesa que pueda en mi cara. Pues que me guste. Así quedan ya las cejas terminadas. Espero que te sirva muchísimo este tutorial. Y nos vemos la próxima semana aquí. Les mando un abrazo gigantesco. Chao, liu. Chao. 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 Chao.